¡Gracias! Que uno a uno los recuerdos vienen hacia mí Que ya se me olvidó lo que se siente ser feliz Hoy luché con la rutina que no me ha dado tregua Desde que te fuiste lejos de mi vida Aún después de haber pasado tanto tiempo así Lo cierto es que en verdad no me acostumbro a estar sin ti No me acostumbro a ir a cenar pidiendo mesa para uno A no tener tu plática en el desayuno Y a tu lugar vacío en el sillón No me acostumbro a recorrer la calle sin tomar tu mano A no entender mis pasos tan desubicados Queriendo remendar mi corazón No me acostumbro a convivir con el dolor Aún después de haber pasado tanto tiempo así Lo cierto es que en verdad no me acostumbro a estar sin ti No me acostumbro a ir a cenar pidiendo mesa para uno A no tener tu plática en el desayuno A no tener tu plática en el desayuno Y a nuestra voz Queriendo remendar mi corazón No me acostumbro a convivir con el dolor Oh, 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 oh